Si se fue yo no se bien Aún me resigno a no entender Que pasan noches ya sin él Como antes de que fuera mí Definitivo yo no sé Una semana y será un mes Que pasan días y me muero Suspirando en el vacío Y ya no quiero ser Tan débil como el viento Cuando la tormenta se ha ido Ella no sopla y está frío Sin tu calor No te pido que traigas flores Tampoco que me des bombones Yo solo quiero una caricia Que me diga que tú me quieres No te pido que te confieses Ni que prometas ni que reces Yo solo quiero que me digas Que no hay mujer que vas a mirar ¡Airecito! Tal vez se nos fue el amor Por la puerta en donde entró Quizás en algún descuido Se escapó sin darnos cuenta Definitivo este dolor Que me condena y me lastima Será la suerte quien decir Si me mejoro o me domina Y ya no quiero ser Una hoja de papel Que se escribe día a día Solamente con tu timbre Oh, te digo mi amor No te pido que traigas flores Tampoco que me des bombones Yo solo quiero una caricia Que él me diga que tú me quieres No te pido que te confieses Ni que prometas ni que reces Yo solo quiero que me digas Que no hay mujer que vas a mirar A mí me da pena contigo Que no es así de sencillo Ganar de nuevo mi afecto Que mi amor ya tiene un precio A mí me da pena contigo No te trasnoches conmigo Sé que nunca fue perfecto Pero mi amor ya quiere un dueño A mí me da pena contigo Que no es así de sencillo Ganar de nuevo mi afecto Que mi amor ya tiene un precio A mí me da pena contigo No te trasnoches conmigo Sé que nunca fue perfecto Pero mi amor ya quiere un dueño No te pido que traigas flores Tampoco que me des bombones Yo solo quiero una caricia Que él me diga que tú me quieres No te pido que te confieses Ni que prometas ni que reces Yo solo quiero que me digas Que no hay mujer que vas a mirar A mí me da pena contigo Que no es así de sencillo Ganar de nuevo mi afecto Que mi amor ya tiene un precio A mí me da pena contigo No te pido que no hay mujer conmigo Sé que nunca fue perfecto Pero mi amor ya quiere un dueño A mí me da pena contigo Que no es así de sencillo Ganar de nuevo mi afecto Que mi amor ya tiene un precio Gracias por ver el video